Música Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si me digo yo adiós ¿Cómo decir que te amo? ¿Cómo decirme que te amo? Y me ha preguntado, me he dicho que no, me he dicho que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti me he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerré, no me acerré, aún imposible Ya no te hagas, ni me guías más daño Música ¿Quién sabes que no fue mi culpa? No te puse, no te puse, no te puse nada Y a pesar que yo me incomoda No sería de ti enamorado Pero te fuiste Y que regresaba No me dijiste Ni sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Te brindé el camino de la suerte Te brindé mi camino de la suerte Te brindé tu amor de mi verde Y el casuelo de tu cabeza no hay nada Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar lo que Ya no te amo Me he enamorado De un ser vivido De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Soy honesto Con ella contigo A ella la gente Y a mí me olvidar Y tú quieres Serremos amigo Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas No te hagas No te hagas Más daño No te aferres O protected Yes, are you No te hagas No te aferres No, te aferres 🎶 ¡Gracias! ¡Gracias!